Hasta que por fin, pudo verla cara a cara. Nuestra familia se terminó. Mamá y tú terminaron de liquidarla. Han pasado muchos años. Y ya ves, nadie vino a buscarme. Voy a alquilar un nuevo sitio para vivir juntos. No, 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 no puedo vivir contigo. Me das miedo. Logrará este amor de padre rendirse. La voy a recuperar muy pronto, hijas. Muy pronto. Mis tres Marías. Miércoles a las 9 y 30 de la noche. En América. Una mirada me domina. Un saludo. 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 ¡Suscríbete al canal!